Buenas, hoy traemos una receta italiana ideal para una cena rápida 3 piadinas desde cero Para la masa mezclamos 500 gramos de harina panadera del amasadero con 80 gramos de aceite de oliva, 2 cucharaditas de bicarbonato, otras 2 de sal y 200 gramos de agua fría Mezclamos y amasamos hasta que quede toda la masa uniforme A nosotros, como sabéis, nos gusta hacer las recetas desde cero pero el otro día en el supermercado vimos que ya venden estas piadinas en la sección de los panes de molde así que si os da pereza hacer la masa, ya sabéis Tapamos la masa y la dejamos reposar una hora para que el gluten se forme bien Pasado este tiempo, dividimos la masa en 6 porciones iguales, para que nos salgan unas piadinas semejantes y con un rodillo las vamos aplastando hasta conseguir un círculo del tamaño de nuestra sartén El grosor tiene que ser como de medio centímetro Engrasamos la sartén caliente con aceite de oliva ponemos nuestra masa y a los 2 minutos le damos la vuelta Conforme las vayamos sacando, las apilamos en un plato y las tapamos con un paño para que no se pongan duras Haremos 3 rellenos distintos para nuestras piadinas por lo que horneamos unas zanahorias cortadas en bastones un calabacín cortado en rodajas y unos tomates cherry Directamente en la bandeja del horno con papel para hornear ponemos toda la verdura, echamos un chorrito de aceite y un poco de sal y al horno a 180 grados durante 20 minutos pero bueno, vosotros id mirando hasta que esté lista Por último, montamos nuestras piadinas La primera será de queso fresco, pata de cerdo asada o lacón y rúcula Esta segunda de queso crema, salmón ahumado, tomates cherry y espinaca Y la última de calabacín horneado, zanahoria y queso feta Esta igual nos pasamos con el relleno Sí, efectivamente nos pasamos Pues ya estarían 3 piadinas desde cero La masa es muy fácil de hacer, aunque lleva algo de tiempo Pero también podéis comprarla como os hemos dicho antes Y bueno, si te ha gustado dale a like, comparte y suscríbete Ah, y también nos puedes buscar en las redes sociales ¡Hasta el próximo vídeo!